¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al capítulo número 5 de Historias con Charlie. La verdad que estoy muy feliz porque estuve charlando con dos personas que admiro, que yo veía en vivo hace unos 20 años en el escenario de Charlie. No puedo creer cómo pasa el tiempo. Ellos son dos hermanos músicos muy talentosos y prestigiosos en el mundo del tango y fueron convocados por Charlie para tocar en el MTV Amplug de 1995 y luego se quedaron en su banda durante más de 6 años, ella en el violín y él en el cello. También tocaron con su asterio y con otros artistas de primera línea en el rock. Hoy en Rareza 6 No More, episodio de lujo con los hermanos Erika y Ulisse Di Salvo. La verdad que una felicidad enorme entrevistarlos a ustedes. Yo era un fan de aquella banda 6 No More, no sé si se acuerdan, esa banda quilombera que ponía banderas, que hacía cantitos sin parar. Se la deben acordar bien. Así que nada, bueno, quería decirles que es un honor y bueno, lo primero que quería saber es cómo están en estos días tan complicados, cómo están pasando estos días de encierro, la cuarentena, si están pudiendo hacer algo con la música o si están, no sé, aprovechando para descansar. ¿Cómo andás Alan? Bueno, finalmente nos pudimos encontrar y sí, bueno, estos momentos son raros, ¿no? Es un tiempo raro que estamos viviendo todos en todo el mundo y zafándola, bastante bien, bastante bien. Sabemos que hay gente que no la está pasando nada bien, pero afortunadamente, bueno, a nosotros nos tocó llevarla bastante tranquilos dentro de todo. Y sí, haciendo, leyendo, ordenando, tocando, qué sé yo, haciendo todas las cosas que no, cocinando, todas las cosas que no hacemos nunca. José Ulises. Ulises, ¿me escuchás? ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo andás vos? Sí, ¿cómo vas? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás llevando estos días, Ulises? Y bastante bien también, ¿no? Acá en familia, la familia nos estamos soportando bastante bien todos. Cuando algunos se enloquecen, se cierran su cuarto, otros se van al balcón. No, pero no, no, bien, bien. La verdad que pensando en el resto de la gente que lo debe estar pasando bastante mal, hay mucha gente que lo pasa muy mal, me siento privilegiado, ¿no? Qué sé yo, tengo un sueldito que casi no me alcanza, pero bueno, llego, tengo para comer, tener, acá estamos pintando la casa, va, estamos, mi mujer está pintando la casa, yo me estoy encargando de la limpieza, y bueno, ahí vamos, estamos con los chicos. Bien, dentro de todo. Bien, bueno, me alegro que estén bien. Bueno, Erika, me gustaría preguntarte cómo fue que llegaron a trabajar con Charlie, si me podés contar esos primeros momentos, cómo fue la prueba, no sé qué impresión les dio Charlie, un poquito si me podés llevar a ese momento. ¡Uy, cuánto tiempo, cuántos recuerdos! Y una tarde, creo que era las 5 de la tarde, en la sala de Charlie, nos habían llamado por medio de un amigo, porque Charlie estaba pensando hacer una plug, y necesitaba unas cuerdas, y querían una viola y un chelo, ¿no, Uli? Sí, una viola y un chelo, y dos chicas. Entonces, entonces dijo, yo me puedo apretar, y con la viola no toco, pero vení igual, no, no, si no con el violín, no. Con la viola, bueno, la cuestión es que nos dijeron, bueno, vengan a las 5 de la tarde a la sala. Y fuimos ahí los dos, a un mundo desconocido, y estuvimos con la banda en ese momento, era María Gabriela, El Zorrito, y Zabalea, estaban ellos tres, ¿no? Sí. Sí. Y entonces nos pasaron 5 o 6 temas, armamos temas, porque nos dijeron que armáramos unos temas, y Charlie en cualquier momento llegaba a la sala. Hasta que se hicieron las 12 de la noche, y bueno, dijimos, bueno, qué sé yo. Estaban nerviosos, ¿no? Sí, era raro todo, porque era un mundo nuevo, gente que no conocíamos, tocar sin partituras, nos iban pasando las cosas, los temas, hasta que cuando decidimos, bueno, ya está, no va a venir, tipo 12 de la noche, dijeron, ahí estás llegando. Y nunca más me voy a olvidar esa imagen de un flaco desgarbado alto que había entrado, y que se presentó así todo como ese, hola, yo sé Charlie. Y nos hicimos un beso. Como si uno no supiera, ¿viste? Claro. Y ahí, bueno, fuimos a tocar, y si me acuerdo que le dijimos, mirá, preparamos, no me acuerdo qué temas eran, pero tipo, 5 temas, hicimos este, 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 y dijo, bueno, pero vamos a empezar con otro. ¿Te acordás? Sí, 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 tal cual. Tal cual, me dejó helado. Porque yo digo, ¿qué carajo voy a tocar acá? ¿No? Pero bueno, bueno, de acuerdo a lo que veníamos ensayando con nosotros chicos, más o menos, tenía una idea de lo que debería tocar el chelo, ¿no? Entonces fuimos tocando, fuimos armando de a poquito. Sí, estuvimos, estuvimos creo que hasta las 7 de la mañana. ¿Te acordás, Eli? Ah, sí. Sí, sí, porque aparte él tocaba, empezó a tocar, empezó a tirar temas, empezamos a tocar, grabó todo, después lo quiso escuchar todo, y después, como sí, como a las 5 o 6 de la mañana, nos dijo que él, al fin de semana siguiente, se iba a tocar a Córdoba, a, no me acuerdo el lugar, cómo se llamaba, que iba a presentar, Casandra Lange, y entonces dijo, creo que a la usina, a la usina, si queríamos formar parte de la banda, que nos podíamos acoplar y viajar ese fin de semana a Córdoba, y nosotros obviamente le dijimos que no. Claro. Y les hizo una devolución, así le gustó lo que tocaron, tuvo buena onda. Sí, no, se recopó, y le encantó, y dijo, bueno, quieren formar parte, al toque nos dijo, quieren formar parte de la banda, y sí, obviamente, claro, era como un flash, era, fue todo muy, muy raro. Al día siguiente, no sé si te acordás, Uli, que nos íbamos con la, nosotros estábamos en la orquesta, Filiberto, que es una orquesta de tango, y nos íbamos de gira, en ómnibus, no sé, no me acuerdo, al interior, y creo que se terminó el ensayo a las siete, y a las nueve, nos esperaban en el Teatro Cervantes, para hacer la gira, y yo me acuerdo que, iba en el micro sin dormir, que no había dormido toda la noche, y era como así el sonido de la música, aparte, nosotros, yo no estaba acostumbrada a tocar, con tanto volumen, con instrumentos eléctricos, y como sonando todo el tiempo. venían de otro palo. Claro, claro, sí, fue una experiencia que, todo el fin de semana en esa gira, sonando la música, viste, y el volumen, como una cosa tan nueva, ¿no? Tan diferente. Qué lindo. Bueno, Ulisse, ¿nos podrías contar cómo fue que armaron el Amplag? Charlie vino y le mostró ya todo hecho, o lo fueron armando en grupo, ¿ustedes hicieron algunos aportes? ¿Cómo fue el armado y los ensayos para el Amplag? Y, bueno, gran parte de los temas que habíamos hecho el primer día, quedaron, habíamos hecho los arreglos junto a María Gabriela y el zorrito, y, después él modificó algunas cosas, y después iba probando temas para ver, este tema puede ir, este no puede ir, este puede ir, él iba probando todo el tiempo temas, y, cuando decidía los temas que iban, medio que nos tiraba la idea de lo que quería que tocamos cada uno, ¿no? como que hacía los arreglos en tiempo real, y nos decía, bueno, vos Erika, tocá tal cosa, vos acá te, Ulises, tocá tal otra, y así se fueron armando durante casi un mes que estuvimos, hasta que se llegó a la lista final, ¿no? ¿Te acordás que temas quedaron afuera de la lista? Y, no, porque pasaron tantos temas, que, bueno, ni idea ya, ni idea, pero pasamos muchos temas, igual él tenía una idea general de los temas que quería tocar, que, generalmente eran los clásicos, los que hace siempre, siempre en todo recital, y después toca otras cosas, ¿no? Pero, más o menos tenía la idea. Sí, me quedé con ganas de uno de sui generis, pero no sé si había algún plan de meterlo. No, no, básicamente eran los temas que tocaba él, que tocaba, claro. Y él, el unplugged se lo tomó mucho más, digamos, fue mucho más exigente que con otro show, ¿no? Por ser algo internacional, se lo veía entusiasmado, ¿no? Sí, estaba enganchadísimo el loco, me acuerdo que la última semana fue, creo que ensayamos en la casa, ¿no? Sí, 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 la última semana. Muchas horas, ¿no? Sin parar. Toda la noche, sí, toda la noche, y este, tratando de tocar bajo para no hacer tanto bardo por los vecinos, pero igual, de repente se descontrolaba todo, pero bueno, siempre fue así, ¿no? y después llegamos, llegamos allá a Miami como cuatro días antes, o cinco, y tuvimos ponerle tres ensayos enteros de toda la tarde en un estudio, y después tuvimos en el estudio donde se iba a filmar un ensayo de todo un día para prueba de sonido y prueba de cámara, y después se grabó al otro día, ¿no? Pero el loco sabía que que tenía que hacer las cosas bien, digamos. Sí, sí. Erika, ¿qué recordás de aquel día que grabaron el amplio en los estudios de Miami? Estuvieron muchas horas, hicieron muchas tomas. No, no fueron muchas tomas, no me acuerdo demasiado, pero no, muchas tomas no se hicieron, estuvo buenísimo, estuvo genial. Fue como la gente estaba recopada, Charlie estuvo fantástico, fue súper. Por ahí en mi caso no tenía mucho la dimensión de lo que eso iba a traer, ¿no? Por ahí en ese momento por lo menos también pasaba y por ahí uno es, por suerte es un poco inconsciente. ¿Y cuántas tomas habrán hecho de cada tema más o menos? No, yo creo que hicimos una de cada tema, fue como un concierto así directo, claro, y después repetimos, habremos repetido dos o tres temas, nada más. uno fue cuando se olvidó la letra que le pidieron que lo repita. sí, porque en YouTube hay dos tomas, hay una que es la oficial y hay otra, por ejemplo, de Cerujirán Medley, hay otra toma, número dos, y él se vuelve a olvidar la letra, yo no sé si él tenía algún tema con esa parte de la letra, viernes 3 a.m., por ejemplo, que no la, que dice, no me acuerdo qué parte, y el reloj en tu puño marcó. cuando se olvidó la letra, después le pidieron que lo haga de nuevo y él no quería, no, dejemos así, qué sé yo, y le insistieron y bueno, el muchacho dijo, me voy a volver a olvidar la letra, seguramente, y pasó que se olvidó de vuelta la letra, un poco menos, pero quedó, ¿no? Sí. Y la idea era que sea totalmente desenchufado, ¿no? Y Charlie quiso meter un órgano y dijo que como era a pilas, era válido, ¿no? Claro, había un tecladito y a pilas, sí. Y Charlie, ¿cómo la pasaron en Miami? Tengo algunos recuerdos, ¿no? de cosas que leí, que Charlie se la pasaba dando vueltas en una limusín. Sí. Sí, sí, nosotros alguna vez en la playa, también en alguno de los ensayos, al volver al ensayo, me acuerdo una tarde en la playa armando, viendo el tema de los arreglos con Ulises, ¿te acordás? En la arena marcando cosas. No, pero estuvo bueno, también paseamos en limusín. Sí, salíamos todos juntos, sí. Quedaron todos conformes una vez terminado, Charlie estaba contento con cómo quedó. Sí, sí, estaba recopado. No, Charlie se quedó recontento. Estaba recopado, sí. Sí, después del show vimos casi todo en un camarín, llevaron el VHS y vimos casi todo el show y el loco estaba recopado. y bueno, nosotros más. Ah, buenísimo. Sí, el solo de yendo a la cama al living, Erika, ¿ese lo compusiste vos? ¿O te pasó una idea, Charlie? No, no, eso fue en el momento. me pasó y me dijo Erika Erika y bueno, ahí quedó. No, aparte no estaba, ni siquiera estaba planeado ahí un solo de violín, ¿no? Fue ese momento. Ah, sí, 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 no te puedo creer. Ustedes después trabajaron con SOA Estéreo, ¿no? Ese mismo año. No sé si ese mismo año. Sí, no sé si fue ese mismo o al otro año, pero sí, sí, nos convocaron. Y Charlie arregló con Gustavo, no se puso celoso, ¿cómo fue el tema? Y siempre siempre se ponía celoso cuando alguno tenía alguna otra cosa. Alguna patata se ponía. Claro, algo te decía, pero en general estaba contento y con nosotros estaba súper contento, entonces nada, no, yo me acuerdo que dijo, está bien, te dejo ir, pero qué, ¿vas a volver o ya no volvés más? No voy a volver, Charlie. No, más vale que voy a volver, acá son unas presentaciones en el Rex y nada más. Bueno, bueno, está todo bien, andá tranquilo. Bueno, Ulises, me gustaría saber cómo surgió la idea de la etapa Saino More, la grabación de ese álbum que es tan especial, tan experimental. Charlie les habló del concepto, digamos, el concepto nuevo que iba a implementar, ¿cómo fue el armado de ese álbum? Bueno, sí, él venía ya hacía rato hablando de Saino More y mucho que no se entendía lo que estaba buscando, ¿no? al menos yo no le cazaba muy bien a Onda, pero después me fui dando cuenta que él quería hacer algo de grabar muchas cosas, muchas, muchas cosas y grabar una encima de otra y algunas partes después cortaba, borraba y otras partes dejaba, entonces se armaba todo ese caos que fue el sonido Saino More, ¿no? Hemos grabado discos con unas letras increíbles y unas grabaciones, yo me acuerdo en Panda estar grabando y que a él le salían letras increíbles y después terminaron todas cortadas, la mitad de las letras, la mitad de los sonidos, ¿no? Pero... Hubo mucho un laburo de edición. Claro, después se le editaba mucho, mucho, mucho y a veces como grababa tantas cosas y tantos canales, no había canales, entonces borraba un canal y bueno, sacaba lo que había. Pero las indicaciones a los músicos era que se dejen llevar por la intuición o tenían algo armadito, ensayado, ¿cómo era el tema? No, los temas estaban armados y estaban ensayados. Pero, por ejemplo, en un tema metía seis canales de chelo, entonces metía dos canales con la línea que ya estábamos de acuerdo que tenían que ir y después el resto de los canales, bueno, a ver, ponía otra cosa o ponía otra cosa, como hacer arreglos en tiempo real, ¿viste? Te daba la pauta de lo que tenías que tocar y entonces grababas y grababas y grababas y bueno, algunas cosas grababas, otras no. ¿Vos, Erika, tenés recuerdos? Se diferencian mucho los sonidos. Sí, más o menos lo mismo, que grababa muchos canales del mismo instrumento y muchos de los que él podía tocar, a pesar de que estaban grabados por alguno de los músicos, también los regrababa él y después, bueno, en la edición, hacía el trabajo de edición, iba sacando y dejando lo que estaría escuchando él en su cabeza, ¿no? Estaría buscando ese sonido que tenía en la cabeza, pero sí tengo ese recuerdo que grababa él, a pesar de que estaba todo grabado por los otros músicos, yo creo que no agarró el violín o el cello porque, bueno, no sabía tocarlo, porque si no, también los hubiera hecho un par de canales tocando en esta. Y el tema del armado, digamos, de la canción Say No More, que hay como una secuencia de violín que se repite, ¿qué te dijo? ¿Hacés esto? ¿Lo armado entre los dos? ¿Cómo fue? No, y él siempre te tiraba, había que interpretar lo que te iba diciendo y cuando le enganchabas la onda, bueno, él te dejaba seguir o si algo que no le gustaba, decía, no, eso no, a ver otra cosa, y se iba probando. Por supuesto que no había, no es que había una partitura o se hacía un arreglo previo y bueno, vamos a ver cómo suena el arreglo, no, en base a lo que se iba escuchando. Y yo creo que un poco también al sonido que él tenía, cada músico tiene su cabeza y bueno, él tenía su, o sea, yo creo que quería que encontráramos lo que él escuchaba, eso por ahí es lo difícil, poder interpretar lo que él tenía en su cabeza, la sonoridad. Bien. Bueno, Erika, en 1996 fue un año bastante difícil, ¿no? Estuvo todo el tema del sol sin droga, el concierto de Villa Gesell, también leí por ahí que hubo alguna suspensión de un recital apenas empezó, Charly, ¿les daba alguna explicación tal vez de haber suspendido un show o directamente ni se hablaba? No, bueno, por eso éramos el aguante. Está bien. No hacía falta que explique nada, ¿viste? Era así. Te subís al barco y ya sabés que es así, si te gusta seguir, Ulises, un fate. Bien. Claro. Sí. Ulises, al año siguiente editaron el álbum Alta Fidelidad con Mercedes Sosa, ¿la experiencia de grabación fue similar al anterior o, digamos, por ser Mercedes Sosa, qué sé yo, fue todo distinto, más ordenado? Charly le tenía un gran respeto a ella. Sí, fue mucho más ordenado todo e inclusive recuerdo que no sé por qué se grabó dos veces el álbum, dos veces entero y este y nosotros grabábamos y había temas que había que cambiarle la tonalidad y nos encontramos en el mismo momento de grabar el cambio de tonalidad entonces era un buño y todo pero bueno, con Erika sabíamos a flote bastante dignamente, ¿no? Y yo creo que a Mercedes Sosa la vimos una sola vez o no la vimos nunca. Sí, una vez parece que la vimos un rato un día. Sí. Sí, después ella grabó aparte todos los temas, ¿no? bien. Sí. Bueno, al año siguiente, Erika, viene la grabación de La Guante, ese disco también lo presentaron en obras, quería saber si te acordás algo de la grabación, si fue parecido a Seinomor, o digamos en general por ahí el más tranquilo sí me parece que fue el de Mercedes Sosa, después el resto siempre fueron como dos meses de estudio y de estar ahí y que se iban armando los discos en el estudio. El de La Guante fue el de la Yo grabé en Madrid, ese. Sí. Vos grabaste en Miami y yo lo grabé en Madrid. Y ahí estuvo, en realidad estaba casi todo grabado y yo fui a meter los violines y él seguía como siempre metía voces y había grabado algo con Sabina. Pero eso sí fue eso estaba organizado como cinco días de ocho de la noche a ocho de la mañana y bueno, estaba ahí en el estudio y grabando. Hubo dos temas que lástima que no quedaron adentro que eran listas y con su blanca validez, ¿no? Dos temas. ¿Qué habrá pasado con eso? Y no sé si fue una cuestión de derechos con tu blanca validez. Con su blanca validez me parece que sí, que había sido por los derechos. Estaba buenísimo como lo hacía. Sí. Ulises, 1999 arrancó bien, ¿no? Fue el show súper multitudinario Buenos Aires Vivo 3 en Puerto Madero ante 300 mil personas. Quería saber que, bueno, primero, ¿qué se sentía estar ahí ante un mar de gente? Vos estabas con anteojos oscuros y no sé si te acordás algo de la previa y de después del show. No sé, algo que me puedas contar ese día tan especial. Bueno, y ese fue, la previa fue bastante caótica toda por las declaraciones que había hecho Charlie que iba a ir con los seis ósteres y tirar muñecos, ¿te acordás? Y se generó un quilombo un internal. Disculpame, eso lo tenían armado o no llegaron a armar nada. Fue una idea nomás. Lo de los muñecos. Yo creo que fue una idea de Charlie para generar revuelo, ¿no? Más que nada. Sí, me acuerdo, un quilombo. Sí, sí, pero la preparación del show fue bastante buena y bastante intensa. Tal vez como fue la unplug, porque se sabía que lo que se iba a hacer era multitudinario, entonces ahí había que ponerse las pilas también, ¿no? Y bueno, yo estaba con los lentes oscuros para no ver el público, para no hacerme encima. ¿Qué parece? Era tremendo porque veías a lo lejos y se perdían. Eran cuadras y cuadras de gente. Una cosa descomunal. Nunca había visto algo así. Erika, ¿vos estuviste en ese show? No, yo no estuve en ese show porque estaba de viaje y no estuve. Ah, sí, me pareció. Perdón, Ulises, sí. No, que algo similar fue que creo que fue después cuando tocamos en La Plata con Soda Stereo. ¿Te acuerdas, la verdad, Erika? Ah, eso sí, terrible. Aniversario de La Plata también, un show así descomunal que, bueno, era infernal de la cantidad de gente. Pero, este, el show de Charlie recuerdo que estuvo bien, todo, prácticamente todo bien, salió todo bien, después se retocó algo en estudio, pero, bueno, siempre se retocan algunas cosas en estudio, ¿no? Pero fue algún show increíble, la verdad. Increíble. Qué bueno. Erika, ese mismo año también fueron invitados a la Quinta de Olivos por el expresidente de Carlos Menem. Quería saber si no me podés contar algo de esa visita, no sé, quisieron, de qué hablaron. No me acuerdo. No me acuerdo mucho. Ulises, ¿vos te acordás? Quedó sordo. No, yo, 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 yo por suerte no, no me enteré de esa invitación y no fui. Ah, sí, está bien, está bien, soy no más. No me enteré. Soy no más, claro. Vos está que, vos está que yo no fui. No, no me acuerdo, en serio, no, es más, si no me lo recordabas, creo que se borró de mi mente. Sí. Está bien, está bien, es válido, es válido. Yo no fui, porque siempre había internas ahí con los empresarios, viste, y los empresarios, como siempre, como la gran mayoría de arcas, trataban de dejarnos afuera, sí, era una pelea constante con Erika para que nos convoquen y enterarnos de los shows y todo, porque con las cursas, ustedes no son del palo, viste, dos músicos menos son dos sueldos menos. y bueno, para lo de la quinta presidencial pasó lo mismo también. Bien, bueno, pasamos de tema mejor. Ulises, el año 2000 arranca medio turbulento, luego de un gran show en Mendoza, multitudinario, a Charlie se lo llevan preso por algo que no hizo, que le tiraron un vaso, ¿ustedes estaban ahí en el boliche cuando pasó el incidente? Sí, yo estuve, después del show fuimos a festejar a un boliche, no me acuerdo cuál era, y Charlie estuvo tocando el piano, estuvo bailando, fuimos toda la banda, que a veces no íbamos todos después de los conciertos. Ese día estaba todo tan bien que nos fuimos con toda la banda y con él y la verdad que estuvo genial porque Charlie bailaba en la pista de baile entre la gente hasta que llegó la hora de irnos y una minita le tiró con un... en realidad se le colgó de cuello qué sé yo y Charlie la sacó porque me parece que estaba medio en pedo y cuando se acercó a la puerta la mina le tiró con un vaso por la cabeza. y bueno se le fueron alumnos los que estaban con Charlie que la querían comer cruda pero bueno no pasó a mayores y cuando discutieron y la mina se iba volvió a tirarle con otro vaso y se lo puso en la frente. Claro. Y después de eso la mina esta fue y lo denunció. a Charlie entonces lo metieron se lo llevaron a la comisaría y lo metieron digamos prisión domiciliaria en el hotel en una pieza de hotel en el último piso que fue ahí donde se tiró ¿no? En el nuevo piso. Sí. Y ustedes se enteraron ahí por la televisión estando en Mendoza que susto ¿no? En realidad yo me había quedado vos te habías sido creo Edith Yo ya había vuelto lo vi lo me enteré por la tele no entendía nada Claro yo me quedé en Mendoza porque Graciela mi mujer tienen parientes allá y nos quedamos unos días en la casa de los primos y cuando nos enteramos que estaban en el hotel nos fuimos con Graciela y no me dejaban entrar al hotel entonces pedí para hablar con él y me dice subí subí a la pieza por donde sea subí y venite vénganse entonces dice que me fui del hotel y volví a entrar por otro lado y me mandé a los ascensores y subí cuando se abre el ascensor había dos monos de la policía acá no se puede bajar y sale Charlie desaforado a los gritos es mi músico tiene que pasar lo dejan pasar porque los voy a reventar qué sé yo bueno la cuestión nos dejaron pasar y estuvimos abrimos un par de horas ahí con Charlie estaba Charlie estaba Mario Serra estaba la prima y no me acuerdo quién más estaba medio como un león enjaulado viste con un odio porque decía no puede ser y acá me voy a ir de alguna manera me voy a ir pero bueno tranquilo la cuestión que iba miraba la ventana volvía pero jamás se me ocurrió que se iba a terminar tirando como se tiró porque estuvimos ahí estuvimos tranquilos pedimos algo para comer nos trajeron a la habitación comimos un rato tomamos y después yo me fui y llegando a la casa de los primos suena el teléfono y llama a uno mirá desde Charlie se tiró por el balcón qué sé yo no puede ser y pongo la tele y estaba la imagen del flaco volando y bueno el cagazo fue tremendo tremendo porque fue en ese momento y nosotros veníamos de verlo habíamos nada demoramos con el colectivo o caminando ni me acuerdo desde el hotel hasta la casa y en ese momento se lanzó pero por suerte bueno enseguida aparecieron los periodistas adentro de la pileta que seguramente fueron a buscar la noticia de Charlie muerto y se encontraron con que estaba cagándose de risa y vos ahí apenas te enteraste fuiste a verlo y no porque ya como ya no me dejaban entrar al hotel y me doblaron la seguridad y todo ya no me dio de volver aparte ya al otro día se volvió enseguida Erika el año 2000 fue muy importante porque marcó el regreso de sui generis a los escenarios luego de 25 años de la despedida quería saber cómo recibiste la noticia de la vuelta a la banda y cómo fue el armado de álbum ¿no? si te tocó a Anito acoplarse a este Charlie de la deja del 2000 ¿no? tan distinto al de los años 70 ¿cómo recordás esa grabación? y eso el recuerdo que tengo es cuando hicimos todos los ensayos que también fueron un montón también de madrugada y estaba buenísimo estaban los temas muy buenos y después lo del estadio de la cancha de boca que eso también fue algo así como multitudinario infernal estuvo impresionante cuatro horas duró no fue mortal eso sí sí lo que habrán tenido que ensayar sí eso sí fue un un largo preparativo también para eso con Anito que estaba ahí en la sala ¿te acordás? que estaba viviendo ahí no me acuerdo y medio que estaban instalados porque eran horas y horas de ensayo todo el tiempo mil horas de ensayo bueno siempre fue yo no recuerdo haber tenido un ensayo de tres horas normal nunca siempre fueron arriba de seis horas los ensayos siempre se veía buena química entre charlinito digamos había algunos roces algunos chispazos chispazos no pero pero charlin viste siempre sarcástico tiraba algún ácido sí siempre ácido con Nito viste pero pero bien buena onda ¿no? pero siempre siempre ácido ¿qué show les gustó más el de Boca o el de Parque Sarmiento? y el el de Boca a mí me gustó mucho por por la música este por cómo sonó en la cancha y y tocar en un estadio acá ese me gustó mucho más los dos fueron fueron buenísimos pero el el de la cancha qué sé yo tocar en una cancha siempre es es impactante ¿no? más impactante que tocar cuando está la gente en el campo si bien también son impactantes pero qué sé yo más para la posibilidad mía de de tocar con el chelo a dónde puedo tocar que haya tanta gente ¿no? si no con el rock es prácticamente imposible imposible un teatro un concierto pero así multitudinario de esa forma es casi imposible sí 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 Ulises el segundo álbum de Sui Generis del regreso que se llamó Si detrás de las paredes fue bastante un álbum de edición de Tomás en vivo ¿no? o tuvieron que grabar mucho en estudio parece alguien no en realidad creo que fue el vivo del concierto de boca sí y después se agregaron cosas o se arreglaron cosas sí fue más bien todo un trabajo de edición de Charlie en estudio más que ustedes tuvieron que agregar tantas cosas sí 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 siempre era siempre había que ir y arreglar o arreglar cosas o agregar o sumar y siempre él editaba y para editar él estaba no sé un mes a veces porque también editaba con el teclado claro y regrababa editaba y agregaba Erika me gustaría si nos podés contar cómo se dio luego de Sui Generis el alejamiento de ustedes de la banda de Charlie no me acuerdo mucho pero como que se fue se fue disolviendo no tengo mucho recuerdo de esa parte no sé no sé si se había peleado con con porque después estuvo antes de estuvo el negro García López Raffanelli se había peleado con con Samalea ¿te acordás? Uy no me acuerdo muy bien cómo fue sí yo me acuerdo porque justo coincidió con el nacimiento de mi de mi hijo de Lucas y me acuerdo que Charlie pedía que vayamos todo el tiempo al estudio todas las noches y todo el tiempo y yo con con el bebé ya no podía porque no me daba el físico viste que mientras uno no tiene hijos si no tiene otras cosas que hacer yo me banco 24 horas 36 horas despierto pero después con un hijo que llora y todo ya no daba más entonces empecé a dejar de ir iba un día un día sí tres días no y bueno medio que Charlie en ese momento para mí decidió haber dado por terminar un ciclo ¿no? está bien dijo bueno vamos a a cambiar un poco la banda y empezó por por nosotros después siguieron María Gabriela Mario y los Murray bueno siguieron creo que un año más y bueno después también pasó con con ellos y se cambió a los chilenos es como que Charlie por terminado los ciclos con sus bandas sí como pasó muchas veces claro claro sí Erika ¿cómo recordás como persona a la querida María Gabriela de Pumber? no buena compañera qué sé yo yo mucho no más que el contacto de la banda no tuvimos mucho vínculo la piola tranqui qué sé yo una buena mina y una lástima no lo que una pena su trágica muerte bueno Ulises querés agregar algo no no muy buena mina eso sí nada muy muy penoso lo que pasó pero bueno está más allá de uno impactante en ese momento sí sí porque estaba estaba bien y ya estaba a 10 puntos no tenía ningún problema de salud nada muy joven son las cosas inexplicables de la vida ¿no? bueno chicos me gustaría antes de cerrar preguntarles si tienen algún no sé algún recuerdo anécdota algo abajo arriba del escenario algo que recuerden mucho y que yo no no les haya preguntado cualquier cosa no sé lo que sea momentos los vasos que tiraban bueno hemos esquivado unos cuantos arriba del escenario que tiraba a Charlie así si cuida cuidado que acabamos un vaso revolver en el escenario que hay que hacer viste andar esquivando si yo recuerdo el procierto este de Sol sin drogas que decís vos si el de GESEL que bueno también fue súper caótico me acuerdo que habíamos terminado el show terminamos toda la lista y en un momento se empezó a despejar Charlie y se llevó un teclado y se puso adelante a tocar y empezó arrancó de vuelta el show desde cero y el negro García López lo quería cobotar ¿no? y me acuerdo cuando terminamos el show nos nos fuimos al hotel y yo me encontré con un primo que estaba viendo concierto y nos fuimos al hotel y nos metimos en la pieza a charlar que se yo y de repente me golpean la puerta y abro y era Charlie digo ¿qué pases? ¿qué pasó? no, no, no me estoy escondiendo que el negro me quiere cagar trompada ¿me puedo poner acá? sí y le digo vení nos cagábamos de risa y me acuerdo de mi primo Darío que estaba alucinado ya alucinado de haber visto el show desde el escenario y después ver el show en mi cuarto con Charlie charlando conversando los tres algo muy gracioso que después apareció mi hermano y mi hermano creo que lo terminó llevando en el auto a Charlie a tomar desayunos la verdad con Yamil que también alucinado sí, sí esa locura sí, sí, sí qué lindo increíble una vez en el Roxy ¿te acordás cuando se había quebrado el tobillo? andaba con el balde con agua helada y andaba estaba con el tobillo quebrado y subió a tocar todo pero andaba con el balde con hielo pero un balde lleno con agua helada para que no le duele y andabas por todo el lugar con el balde y era muy gracioso bueno bueno chicos la verdad que no tengo palabras para agradecerles por esta entrevista la verdad que los fans lo valoramos muchísimo para nosotros es oro el testimonio de ustedes y nada ustedes son la verdad parte de la historia grande de Charlie o sea es una obra que queda para siempre así que nada simplemente gracias de corazón no gracias a vos y bueno de parte mía mil disculpas por el cuelgue no no por favor nos encontramos bueno le mando gracias gracias a vos Alan no digo gracias a vos por por este mantener el recuerdo y bueno y por por la nota la verdad que este da placer de que todavía se acuerden de uno no no por favor con tantos momentos que uno pone los archiva y bueno si no se pone a charlar de todo esto quedan ahí guardados en la memoria no los fans queremos saber de ustedes así que estamos chocho viendo esto bueno me alegro me alegro y bueno este nada a cuidarse a quedarse en casa quedarse en casa y a ponerse algún disquito de Charlie obvio siempre la mejor medicina si tal cual bueno le mando un abrazo grande bueno gracias otro para vos gracias gracias chau Eli chau Eli después nos vemos muchas gracias mandame mandame la notita esa si si del del programa este de Canal 7 te acordás del programa ese Erika si 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 mortal nos querían matar los músicos nos querían matar porque no nada nada que no que nos querían matar porque estábamos ensayando y nosotros le dijimos a Charlie mirá que no sé a las 10 de la noche nos vamos para a las 7 que nos quieren hacer una notita viste por por nuestra participación acá y Charlie dice y bueno vamos todos voy con ustedes voy con ustedes y vamos con toda la banda con todo todo el mundo se iba a ir a dormir arrancó con todo con todos los equipos para Canal 7 y tuvimos que tocar en Canal 7 el conductor de haber estado chocho con eso el flaco sí estaba saltaba en una pata no podía creer cuando le dije sí sí qué lindo mortal mortal fue eso bueno dale ahora les mando eso y después les mando la entrevista dale buenísimo bueno gracias chicos chau 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 nos vemos chau